Muy buenos días, ¿cómo estamos hoy? Vamos a hablar de la semana que va del 25 al 31 de octubre, última semana del año, del mes de octubre. Cortámoslo dos meses, ¿no? Última semana de octubre, una semana que tiene como protagonista a Venus y a Marte. Es una semana que lo tiene protagonista a Venus porque las energías, a ver, nosotros cuando hacemos el horóscopo miramos las energías de los tránsitos y también los contactos que hace la Luna. La Luna es una luminaria que está dos días y medio en un signo, hace contactos con los planetas y nos trae ciertas situaciones, eventos y cosas que tienen que ver con nuestro estado anímico también, pero la energía de los tránsitos que están en el cielo es lo que se siente más fuerte. Esta semana vamos a estar sintiendo muy fuerte la energía de Venus, ¿no? Venus está en Sagitario. Venus nos habla de temas relacionados con lo femenino, con la mujer, con la receptividad, con las relaciones, con los vínculos, con lo que nos gusta y con las finanzas. Entonces, de alguna manera, esto está trayendo Venus cuadratura a Neptuno. Venus en Sagitario busca una verdad y en cuadratura con Neptuno, que se va a estar haciendo este contacto exactamente el día martes, con lo cual empieza la semana, ya lo vamos a estar sintiendo todo el fin de semana, va a estar trayendo situaciones no claras. situaciones que pueden tener que ver con ilusiones, con fantasías, por ejemplo, tengo mucha expectativa en algo y le pongo mucha energía en cuanto a sueños, idealización, que tiene que ver con las relaciones. Entonces, es una semana complicada para conocer a alguien, porque uno puede dejarse guiar y dejarse llevar por los espejitos de colores, por el canto de las sirenas, y después caer en una desilusión. No porque el otro nos traiga una desilusión, sino porque es nuestra imaginación que estuvo activa en pensar que esa persona era de determinada manera. Otra cosa que puede pasar es también, si estamos en una relación, obviamente esto va a depender de la carta, pero en general puede haber en la vida, en el mundo, situaciones de no claridad, o de engaños, o de situaciones de cosas ocultas, o cosas secretas, en lo que respecta a las relaciones y a los vínculos, que pueden ir desde autoengaños, hasta también situaciones de infidelidad. Por supuesto que eso, cuando hablamos de situaciones puntuales, hay que mirar la carta, así que uno no se tiene que enrollar pensando que a todo el mundo le va a pasar lo mismo, ¿por qué no? Pero podemos escuchar noticias también de este tipo de cosas. Por otro lado, puede haber un momento como más favorable, o para lo que no es favorable, pero sí como una tendencia a que haya más robos, por el tema de olvidos y descuidos, así que presten atención de no dejar el celu o cosas de valor, la billetera, o lo que sea, olvidado, sin darnos cuenta, porque puede haber una tendencia mayor a lo que son los robos, así que tengamos cuidado con ese tipo de cosas. También puede haber situaciones de más inflación, más emisión monetaria, y no claridad en las cosas que tengan que ver con relaciones y con economía. Sin embargo también, al mismo tiempo que se hace eso, el jueves, Venus hace un sextil con Júpiter, con lo cual esto está ayudando a que de alguna manera este contacto no sea tan fuerte, y está asistido por este Júpiter, que puede traernos también resoluciones a ciertas situaciones que tengan que ver con lo vincular y con lo afectivo. Idealmente, como los dos tránsitos van a estar operativos juntos, yo no entablaría, no comenzaría relaciones en este periodo, porque es como que puede ser más difícil, podemos encontrarnos con situaciones más, o sea, con menor claridad. Así que trataría de no hacerlo. Por otro lado, también esperaría, y estaría como más precavido en temas de cómo me relaciono, cómo me vinculo. Por otro lado, con respecto a los contactos planetarios también, el Sol va a ser una cuadratura con Saturno, esto va a ser el día sábado, pero ya lo vamos a estar sintiendo durante la semana, con lo cual esto nos va a dar como sensación de mayor esfuerzo, de poner más energía en que las cosas se logren, esto nos lleva como más desgaste, puede haber desvitalización, puede haber temas también de mucha sensación de que ponga mucho esfuerzo y no es reconocido. Ese trabajo que tenemos que hacer es, sí, tenemos que poner esfuerzo, y no esperar que los otros nos reconozcan. Es un poco de, no necesitamos estar viendo los resultados de manera inmediata, vivimos en un mundo de mucha inmediatez, sino que necesitamos de alguna manera, como saber que lo que tenemos que hacer está bien, porque resulta a nosotros que es lo correcto que tenemos que hacer, y no estar pensando que lo hacemos porque necesitamos... Se me fue en la pantalla y pensé que se había cortado. Y no porque pensamos y pensamos por ahí que necesitamos el reconocimiento del otro para hacer las cosas. Entonces, claramente, miren, estoy grabando en este momento el día de la luna llena en Aries, y estoy grabando en un momento que está Marte, cuadratura Plutón, o sea, es como que muy difícil que no pasen cosas con lo tecnológico, ¿no? Sobre todo que Mercurio recién acaba de salir de directo, así que cualquier cosa puedo esperar hoy. Entonces, volviendo a esto, es no hacer las cosas que nos lleven esfuerzo, pero no estar esperando como el reconocimiento del otro, porque si no, no valgo, si no, no estoy segura de lo que estoy haciendo. No. Entonces, también es bueno para trabajar la paciencia, ¿no? Vivimos en un mundo, como decía antes, de la inmediatez, de que los resultados tienen que ser rápidos, inmediatos, y eso no es así, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a trabajar la paciencia, tenemos que acostumbrarnos a que ponemos esfuerzo y esas situaciones pueden, de alguna manera, ser redituables a largo plazo, y no en la inmediatez. Por otro lado, esto puede traer situaciones difíciles para alguna figura de poder o de autoridad que sea masculina. Así que puede haber restricciones, frustraciones, demoras, ese tipo de situaciones que pueden estar presentes, y esto viene ocurriendo porque el Sol, en las semanas anteriores, también estuvo haciendo, el Sol hizo también una cuadratura con Plutón, también Marte hizo una cuadratura con Plutón, y ahora viene una cuadratura con Saturno, así que viene como bastante complicada, y ya viene también de una cuadratura con Urano, así que como que estamos con bastante tensión con respecto a figuras masculinas, y también con respecto a nuestra propia vitalidad, de ansiedades, situaciones manipulativas, y también ahora concentraciones de más demoras. Otra gran noticia que va a estar ocurriendo esta semana es que Marte va a pasar al signo de Escorpio. Marte en el signo viene de estar en Libra, esto es una situación que ha traído situaciones bastante complejas, sobre todo a los signos cardinales, tanto personas que tengan signos o predominancia de signos como Cáncer, Aries, Capricornio y Libra, y países también, y lo hemos visto en Argentina, con la presencia de Marte en Libra, con mucha situación de agresión y discusión, pero a nivel global, y también conflictos en las relaciones. Con un Marte en Escorpio los conflictos, Marte suele ser conflictivo, acá va a liberar a los signos que son cardinales, y va a empezar a activar los signos que son fijos, así que es que empieza un mes con más movida, que se van a sentir más cosas que tienen que ver con los signos fijos. Tauro, Leo, Acuario y Escorpio son los que más van a estar sintiendo esta energía. Ya estos signos están bastante movilizados, porque obviamente están sintiendo a Urano, están sintiendo a Saturno, y Marte viene a provocar, a activar acá algunas cosas que nos están pasando por ahí más internamente. Va a estar más presente a nivel mundial todo lo que tenga que ver con estas situaciones que se han vivido todo el año, que tiene que ver con las rebeliones, las revueltas, las restricciones, la lucha por la libertad, pero también el poner un pie en que más cosas relacionadas con dominar, o con ese tipo de situaciones. Entonces, de alguna manera esto puede traer situaciones más conflictivas. Marte en Escorpio se encuentra en un signo de regencia, con lo cual hay mucha capacidad para ser. Es decir, que acá ya todos los planetas también a esta altura están caminando directo, menos Neptuno y Urano, que Urano lo hace en enero, y Neptuno lo hace a principios de noviembre, pero de alguna manera nos da como esa cosa de sentir que hay un ritmo más rápido. Puede haber, obviamente, muchos conflictos relacionados por temas de corrupción, por temas más oscuros, por temas financieros, por temas relacionados con este tipo de situaciones, y hay como una manera de actuar como más estratégica. Nuestra zona Escorpio es la que va a estar bastante activada, lo mismo que en la zona Tauro y Acuario, porque al estar estos dos planetas, Urano y Saturno, que hacen cuadratura entre sí, y Marte activándolo, se va a estar sintiendo. Con bastante complejidad y bastante dificultad. Entonces, eso sería el tema de lo que nos va a estar acompañando esta semana, que, obviamente, a veces me dicen, bueno, no me gusta escuchar los pronósticos tan complejos cuando me critican, y la verdad es que si estuviera fácil decirlo, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, así que yo no puedo decirles que va a salir el sol si veo lluvia. Es como pedirle a un meteorólogo, no me digas que va a haber un tornado, no me digas que va a haber un ciclón. Entonces, yo no tengo problema, pero no soiría el canal, si ustedes no quieren escuchar lo que veo, lo que ven, y está perfecto, nadie tiene por qué seguirme si no está de acuerdo con mis predicciones o con mi forma de ver las cosas, absolutamente de eso se trata la libertad, y el respeto también en los comentarios con respecto a Buena Onda, señores. Y si no, son totalmente libres de irse a otro lugar y a otro canal, nadie se ofende, esa es la libertad que todos tenemos para elegir a quién queremos seguir y a quién queremos ver. Pero también tengo yo la libertad de decir, como yo hago los pronósticos, es de esta manera y es así. Y bienvenidos los que se suman a entender qué es lo que puede estar pasando. Dicho esto, contarles también que otra cosa que se ve en el horóscopo tiene que ver con la luna, nos va poniendo como un estado anímico. Entonces, la luna, el lunes va a estar en Géminis, nos va a activar mucho la parte mental, y esta luna viene de hacer un trígono con Júpiter, pero lo vamos a ver sentido el domingo pasado, esta sensación de más liviandad, alegría, cosa más conectando con la expansión, con la abundancia, y luego un trígono con Marte a la mañana que nos pone activos. Si pueden, hagan deporte a la mañana del día lunes, porque van a estar con más actividad. Y a la noche, la luna pasa cáncer, a la tardecita nos pone más íntimos, y hay un trígono con el Sol que nos permite sentir coherencia interna. Martes tenemos, recuerden, va a estar operativo toda la semana, Venus cuadratura Neptuno, y la luna en cáncer todo el día, que hace un sextil con Urano, nos permite, hacia la tarde, hacer cosas diferentes, salir de la rutina. El miércoles la luna sigue en cáncer, y vamos a tener un trígono con Neptuno, que va a estar dado a la mañana, bueno, para meditar, para hacer yoga, para conectar con la intuición, para dejarnos guiar por esa intuición, y decir, bueno, si yo veo que tengo que decidir algo, lo guío por esa corazonada que tengo, porque probablemente no estés equivocada, y cuando lo tapás con la razón, complica mucho más las cosas. Y luego tenemos a la madrugada del miércoles, una cuadratura con Mercurio. A la noche del domingo puede ser más difícil comunicar, perdón, del martes, a la noche del martes, puede ser más difícil comunicar lo que uno siente, así que no haría una conversación profunda, o que sea importante a la noche del martes. A la noche del miércoles, a la tarde del miércoles, se va a empezar a sentir a la tardecita con Argentina, la luna se opone a Plutón, así que acá puede haber conflictos, manipulaciones, discusiones, querer dominar al otro, o uno ceder el poder de uno, traten de no engancharse en conflictos, y traten de hacer cambios en sus casas, tiren cosas, tiren papeles, abran algún cajón, hagan como esta cosa de eliminación, para que esa energía vaya hacia un lugar constructivo. Y por otro lado, el día jueves a la madrugada, la luna hace una cuadratura con Marte, así que el miércoles a la noche viene como tenso. De vuelta, si pueden hacer deporte el miércoles a la noche, está bueno, porque van a estar drenando también esa energía. Jueves la luna pasa a Leo, la luna en Leo nos invita a confiar, a divertirnos, a conectar más con la alegría, con nuestro talento interno. Este día Venus hace un sextil con Júpiter, así que nos vamos a estar sintiendo bien, y la luna es una cuadratura con el Sol por la tarde, que puede traernos una cierta lucha interna entre lo que necesitamos y lo que queremos, pero es un buen momento para ponerse a cerrar cosas, a culminar cosas, porque estamos entrando en la época del mes, que es el cuarto menguante. Entonces vamos a ir cerrando cosas. No son momentos para comenzar cosas, son momentos para cortarnos el pelo, si no queremos que crezca, para depilarnos, si no queremos que crezca muy rápido, y son momentos para hacer cierres. Este día, después a la cardecita, hay una oposición con Saturno, que nos pide hacernos cargo de nuestras emociones. También acá pondría esfuerzo en mi casa, hacer la limpieza en tu casa, hacer tareas domésticas que te generen un esfuerzo, o hacerte cargo de algo en la familia, para que esa energía también pase, de alguna manera que no te enganche triste, caído, con sensación de soledad, o ese tipo de cosas. Y luego tenemos el viernes, la luna en Leo es una cuadratura con Urano, a la mañana, así que esto puede traer cambio de planes, y eso puede traernos ansiedad. Así que traten de no ajustarse tanto a los planes, a los horarios, porque esto puede traer, puede haber cambios, y eso puede traerles a ustedes sensación de, me estresa porque no me gustan los cambios. Les cuento que el día jueves 21, voy a estar haciendo un vivo en Instagram, sobre los uranazos y los cambios, y qué nos pasan con una psicóloga, y los invito a ustedes también, porque después vamos a hacer un taller especial, para ver cómo manejamos los cambios. Importantísimo. Contarles también, que los que no me escucharon antes, el 13 de noviembre, estoy haciendo un encuentro presencial en Argentina, y el 27 de noviembre, un encuentro presencial en Barcelona. Escríbanme por mail, a losastrosdicen, arroba gmail.com, y díganme que quieren participar en ese encuentro, para que les pase información. Porque van a llevarse, los dos encuentros tienen la característica, de que se van a llevar información, para todo un año, para tener las herramientas, para transitar el 2022. Y muchas cosas van a estar ocurriendo también en esos encuentros. Así que, escríbanme a losastrosdicen, arroba gmail.com, y la agenda está ya en Amazon, para todos los que vivan fuera de Argentina, y los que son de Argentina, ya la tienen también, en mi página web. Así que, no hay excusas, para decir qué va a pasar en este 2022. Volviendo a los tránsitos, después a la tarde, hay un sextil con Mercurio del viernes, favorable para las comunicaciones. A la madrugada del sábado, y lo sentimos el viernes a la noche, la luna se opone a Júpiter, puede traernos situaciones de excesos. Así que acá puedo, comer de más, o tener como más, ser más permisivos, o no tener como ciertos límites afectivos. Tener ese tema. Sábado, recuerden, tenemos la cuadratura del Sol con Saturno, así que puede ser que nos cueste, que sintamos pesadez, hagan esfuerzos, una semana para hacer esfuerzos también, y la luna va a estar en Leo, a la madrugada, y va a pasar al signo de Virgo, a las 2 de la tarde, Miami, 3 de la tarde, Argentina, 8 de la noche, Europa. Con lo cual, la mayor parte del tiempo, esta luna va a estar en Leo, conectando con la alegría, con el entusiasmo, y cuando pase a Virgo, nos va a poner más planificadores, organizados, y este día, recuerden, Marte ingresa a Scorpio. El domingo, la luna está en Virgo, día para planificar, para ordenar, va a ser un sextil con el Sol, a la mañana, a la madrugada, nos vamos a sentir bien, y a la tarde, va a ser un trígono con Urano, pasado el mediodía, que nos va a ayudar a salir de las rutinas. Así que de esto se trata, este día, esta semana, espero que disfruten mucho, los espero, los encuentros, en Argentina, en Barcelona, tienen la agenda. Buena semana para ellos.